para estos huevos rancheros la parte más importante y la base es la salsa y para ello vamos a cortar una cebolla preferiblemente roja si tienes cebolla blanca cebolla amarilla la puedes utilizar no pasa absolutamente nada pero de preferencia tiene que ser roja también vamos a cortar un diente de ajo así en trozos de igual forma también pequeñitos si te gusta el sabor del ajo puedes ponerle dos dientes de ajo para la cantidad que vamos a preparar también vamos a cortar un pimiento rojo si te gusta el chile se lo puedes poner a mí en lo personal no me gusta en la mañana por esa razón estoy agregando un pimiento morrón rojo de igual forma vamos a cortar también dos tomates roma es importante que los tomates estén bien maduros porque el líquido que va a soltar nos va a ayudar con la salsa que vamos a preparar en un sartén a fuego bien alto ponemos a sofreír el ajo y la cebolla con un chorrito de aceite de oliva vamos a estar moviendo acá hasta que el ajo se cocine pero que no se queme y luego agregamos el pimiento rojo por último agregamos los tomates y acá vamos a sazonar únicamente con sal pimienta negra recién molida y un toquecito de comino seguimos mezclando si se fijan acá yo no voy a agregar ningún tipo de líquido porque con el rato el tomate va a comenzar a soltar sus propios jugos y eso me va a bastar hay muchas personas que fríen el huevo de manera separada a mí en lo personal me gusta de esta forma porque toma un poquito más de sabor agregamos los huevos sazonamos un poquito los huevos por arriba con sal y tapamos por unos 10 minutos a fuego bajo por otro lado vamos a freír dos tortillas de maíz para comenzar a armar ahora sí los huevos rancheros acaban a estar únicamente hasta que se doren bien es importante con la ayuda de una espátula ir aplastando esos huecos para que no se nos formen esas bolitas y para que la masa no se abra luego de varios minutos y cuando ya estén doradas las retiramos tratando de escurrir lo más que podamos el exceso de aceite de grasa si deseas lo puedes poner en un papel absorbente en un plato ponemos primero las tortillas que freímos verificamos los huevos y así se ve esta belleza ahora sí vamos a servir colocamos un huevo acá viene el otro y tomamos un poquito de los vegetales y los agregamos por arriba yo sé que la receta tradicional lleva frijoles refritos pero a mí no me dio tiempo prepararlos como estaba un poquito rápido en la mañana y lo que hice fue agregarle habichuelas o frijoles negros por arriba también agregué un poquito de queso feta la receta original lleva queso fresco queso mexicano pero como yo no tenía le puse queso feta recuerda que con la cocina puedes jugar con los ingredientes que a ti más te gusten decoramos con un poquito de cilantro y ese es el resultado ya sabes como siempre todos los ingredientes que utilicé están en la descripción del vídeo si te gustó este vídeo compártelo darle like y recuerda suscribirte